Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! América vs. Toluca, horario y donde ver en vivo el partido de semifinales de la apertura 2022. América y Toluca definirán al primer finalista de la apertura 2022 y aquí te compartimos el horario y donde ver en vivo el partido de vuelta correspondiente a las semifinales de la Liga MX. El juego está programada para el sábado 22 de octubre desde la cancha del Estadio Azteca a las 20 horas tiempo del centro de México. Además, se podrá seguir por televisión abierta en TUDN y Azteca 7. Los Diablos Rojos, quienes llegarán al compromiso de vuelta con ventaja de 2 a 1, se enfrentaron en la ida ante las Águilas en la cancha del Estadio Nemesio X. Ahora el balón pasa a la del Estadio Azteca en la espera de ya saber quién avanzará a la gran final del torneo. En América de Fernando, Tano, Ortiz buscará como de lugar definir la serie ante su gente este sábado 22 de octubre a las 10 y 6, tiempo del centro de México. El partido de vuelta definirá al primer finalista de la apertura 2022, a espera del rival que salga entre la llave del Pachuca y Monterrey el domingo 23. Durante la temporada regular, América venció a Toluca 1 a 0 en la cancha del Estadio Azteca con gol al minuto 90 de Richard Sánchez. Aparte, los del infierno sufrieron una expulsión al minuto 30 por parte Claudio Baeza, por lo que ese juego tampoco puede ser un parámetro de lo que puede llegar a pasar en 180 minutos, donde la serie se abrirá el día de mañana en el Estadio Nemesio X. Toluca deberá sacar una ventaja si quiere avanzar, pues el empate global le daría el pase al ave. Ignacio Ambriz ha logrado armar un interesante equipo de Toluca que sabe ir al ataque y que quizás ha batallado un poco en saber defenderse, pero que sin duda es un rival de peligro y podría buscar dar la sorpresa de avanzar a la final y quitarle el sueño a todos los americanistas. En algún momento del torneo, los Diablos alcanzaron un nivel muy alto de fútbol y luego de la serie que le ganaron a Santos Laguna por marcador de 6 a 4, ganando los dos partidos. Dieron un golpe de autoridad para dejar en claro que no serán un rival sencillo. Se han enfrentado 10 veces en liguilla, 9 de ellas han sido en partidos de eliminación directa y solo una en liguilla por grupos. Los Diablos Rojos tienen ventaja al haber ganado en 5 partidos y las Águilas únicamente en 4 ocasiones. Será la cuarta vez que se midan en la ronda de semifinales, donde Toluca tiene dos series ganadas por solo una de la América, aunque la más reciente fue en el Apertura 2013.